9 y 9 minutos de esta mañana, este martes 6 de febrero de 2024 buscando peces, no vemos peces y ya les vamos a mostrar como está el tanque acionador ha bajado un metro y veinte centímetros el nivel de agua es por este lado pero la rejilla sigue tapada y el contratista en Cali no lo encontramos hoy acá se le pegaron las cobijas al contratista porque debía estar destaqueando la rejilla en este momento para que toda esta agua evacuara hacia el colector esta es la panorámica del canal de agua de la quebrada de Aguarrus y del tanque acionador hoy martes 6 de febrero de 2024 con gallinazos esperando a ver que pueden comer ellos comen cuando se evacúa el agua y quedan los residuos porque ahí les queda más difícil por el agua capturar alguna presita saludando a la ingeniería sanitaria Solange Morillo Baltán en la juntanza entre la quebrada de Aguarrus y el río Cañalejo 6 de enero de 2024 Gracias por ver el video